El tema militar y el tema económico es quizás el centro, el corazón de cualquier relación internacional que establezca un Estado con otro. Y es en base precisamente a esos intereses económicos y militares que se crean alianzas a nivel mundial. En principio, para entender un poco el planeta, tenemos que entender que los centros de poder están concentrados especialmente en los Estados Unidos, desde Norteamérica, en todo lo que es la comunidad europea, Japón y algo de Brasil, por supuesto gracias a todo lo que viene experimentando Rusia y todo el sudeste asiático. Pero principalmente Estados Unidos, como potencia militar, es el eje central del mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista de sus relaciones económicas, por supuesto que ahí hay una situación más de paridad con lo que es la comunidad europea y lo que podría ser Asia. Las tendencias mundiales en este momento están muy movidas por lo que está pasando en la China y lo que está pasando en la India. Bueno, en la India el crecimiento económico ha sido verdaderamente vertiginoso. La cantidad de millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos años equivale a tres, cuatro veces a la población de Venezuela. Y China, aunque sigue teniendo un partido comunista, tiene una revolución desde el punto de vista económico fundamental. Es impresionante cómo China está saliendo del retraso y está comenzando a ser un agente sumamente importante en el mundo. Por ejemplo, China es la tenedora principal de los bonos del tesoro estadounidense. Entonces, mucho de lo que pasa en China afecta evidentemente a los de Estados Unidos desde ese punto de vista. Obviamente hay otro punto de vista importante, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que entender muy bien el mundo cuáles son las fuerzas que nos mueven, cuáles son los intereses que están allí, de tal manera de ver en qué medida nosotros como país podemos aprovechar eso. Porque lo que sí tiene que estar muy claro es que para que un país surja tiene que dejar de lado sus mitos, sus leyendas, sus prejuicios, sus estereotipos, sus ideologías políticas y pensar exclusivamente en razón de intereses, intereses económicos sobre todo, intereses políticos evidentemente, pero intereses políticos que van a estar relacionados siempre al interés económico y al interés, por supuesto, geopolítico, del posicionamiento geopolítico del país, entendiendo los intereses militares del resto de los países del mundo. Entonces, comprendiendo eso, uno tiene que darse cuenta que Venezuela está en una posición privilegiada en todos los sentidos. Nosotros somos un país que geográficamente está en una posición única en el mundo, única, única, por el acceso que tenemos a los mares, por el acceso que tenemos al continente suramericano, norteamericano y centroamérica, o sea, todo lo que es América, norteamérica, centroamérica y sudamérica y el Caribe, tenemos una posición privilegiada en ese sentido, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climático, todo lo económico no hay ni que decirlo, tenemos uno de los climas más penignos del mundo entero, de cualquier país del mundo. Tenemos una población cuyo promedio de edad es 26 años, una población joven, escasa en comparación al territorio que tenemos, tenemos un territorio vastísimo, con una población bastante, digamos, modesta, que no llegamos ni siquiera a los 30 millones de habitantes, en más de un millón de kilómetros cuadrados. Somos un país verdaderamente privilegiado en ese sentido. Y además, flotando en recursos naturales extraordinarios, que son además los recursos más necesitados para que el mundo camine desde el punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista de los intereses económicos, que fue como empecé la intervención, Venezuela tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. En primer lugar, en el tema petrolero, evidentemente, el tema energético, el tema turístico, el tema de las telecomunicaciones, el tema aeronáutico. En esos cuatro puntos nada más, Venezuela podría ser una potencia mundial. En el tema petrolero, nosotros tenemos unas ventajas competitivas y comparativas que no son comparables con ningún país del mundo. Porque si bien es cierto, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, o más que en el Medio Oriente, en lo que llaman el creciente superior eurasiático, que no solamente el Medio Oriente, es la Península Arábica, el Golfo Pérsico, los rurales, el Cáucaso, finalmente la costa este de Rusia, hasta terminar en los rurales, la parte más lejana de Siberia. Todo eso es el creciente eurásico, el creciente energético eurásico, que está en el 65% de las reservas energéticas del mundo entero. Pero las distancias con los mercados de consumo son muy altas, son muy grandes, son muy grandes. El principal consumidor del mundo, ¿quién es? Estados Unidos y Norteamérica. Consume 22 millones de barriles de petróleo diarios y de aquí al 2020 posiblemente va a consumir 30 millones de barriles de petróleo diarios. Eso, en términos comparativos, en un mundo que consume menos de 90 millones de barriles diarios, se produce, es impresionante. Es la tercera parte del petróleo que se consume en el mundo, en los Estados Unidos y Norteamérica. Nosotros estamos a seis días de los Estados Unidos, a seis días, mientras que el Golfo Pérsico mandando un tanqueo a los Estados Unidos, está a seis semanas. Entonces, la lógica que nos dice, si tenemos las reservas petroleras contando los grupos pesados y extra pesados más grandes del mundo, del mundo entero, nosotros tenemos 1.3 trillones de barriles de petróleo, nada más en la fada petrolífera de hoy no. El potencial es infinito. Y, obviamente, ubicándonos en nuestras áreas de interés. Nuestras áreas de interés el punto de interés, las relaciones internacionales, tienen que ser los países que más beneficios económicos nos pueden traer. Más beneficios económicos nos pueden traer. Y, además, partiendo de la base, que es muy interesante entenderlo, ustedes estudiantes de relaciones internacionales, de la ética en las relaciones internacionales, que viene de la época de la historia, el concepto de la ética en las relaciones internacionales. Eso es fundamental. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en buscar puntos de encuentro culturales y existenciales con países que tienen culturas diferentes y tienen orígenes distintos. Pero hay puntos de coincidencia, una forma de entender el mundo, de entender al ser humano, de entender cuáles son los verdaderos valores de la vida. Todos los países, independientemente de sus culturas, de sus historias, de sus orígenes, comparten esos valores, hoy por hoy, gracias al mundo globalizado que vive. Hablamos idiomas diferentes, tenemos desarrollos distintos, tenemos historias completamente distintas, pero nos podemos comunicar en base a esos valores. Entonces, esos valores son los que nosotros tenemos que fortalecer a la hora de emprender las relaciones internacionales de Venezuela con el resto del mundo. Y acercarnos a los países que comparten esos valores, que son, bueno, básicamente las naciones civilizadas y no los países forajidos. Países forajidos son aquellos en donde el Estado de Derecho, la ley, la estructura institucional no funcionan. Entonces, están a la merced de grupos subversivos, como por ejemplo en el caso del Medio Oriente, Lesbola, Hamas, esos grupos terroristas, evidentemente hacen muchos daños en sus países. Países como Nigeria, Sudán, el Congo, son países que están sometidos a situaciones, Siria, Egipto, a situaciones sumamente complejas desde el punto de vista político, porque no tienen todavía un marco institucional bien desarrollado, pero hay otros países que sí lo tienen. Y a esos países a donde nosotros tenemos que dirigirnos principalmente desde el punto de vista de las relaciones internacionales que emprenderán. Entonces Venezuela, lo primero que tiene que hacer es uno reconocer cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas desde el punto de vista económico. Sabiendo eso y conociendo eso, viendo cómo se va explotar de la mejor forma posible. Para establecer estas relaciones internacionales que tienen a cabo alianzas económicas que fortalecen al país, es fundamental primero arreglar la casa, poner orden en casa. Venezuela ahorita tiene graves problemas institucionales, graves problemas con el respeto a la ley, con el Estado de Derecho, eso es fundamental. No existe una relación internacional entre el Estado que funcione si no hay un marco institucional estructurado y sólido. Y si no hay lo que se llama en Derecho el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que funcione, eso es fundamental. La percepción de la confianza que genera el país, eso es importantísimo, el buen nombre. Por eso es que yo decía al principio, en la intervención, el daño que se le ha hecho a Venezuela en los últimos tiempos. Porque cuando un país sufre en su reputación, en su buen nombre, en su honorabilidad, en la percepción que tiene el mundo con respecto al cumplimiento de la palabra en ese país, cuando digo el cumplimiento de la palabra, en definitiva lo que me refiero al cumplimiento de los contratos que se celebran, de las leyes que existen, es que existe un aparato judicial capaz de resolver los conflictos que se presenten de manera rápida y de manera honorable y de manera justa. Eso es fundamental. Si eso no se logra, no hay relación internacional que valga. Quedaremos simplemente, bueno, en las cumbres de Petro Sur o las de la comunidad andina y latinoamericana del Caribe que tenemos mañana, encuentros bonitos en Petrocaribe, de repente nos vamos a la OEA y tal, pero eso no funciona, eso no sirve para nada. Si no tenemos lo otro, porque en definitiva lo que tenemos que buscar es precisamente alianzas que generen un impacto positivo en la prosperidad del país, en el crecimiento del país, en la apertura de oportunidades en el país. Y eso parte de lo económico, es fundamental. Un país que está quebrado no tiene cómo ofrecerle oportunidades a su gente y por lo tanto está destinado a su desarrollo. Entonces lo principal entonces es desarrollar un marco institucional solido, promover ese marco institucional que funcione y muy rápidamente emprender a nivel mundial una diplomacia profesional, porque la diplomacia tiene que estar en manos de profesionales, de gente que es estudiosa de la materia, no puede ser cualquiera, tiene que ser gente con cultura, tiene que ser gente con entendimiento de los países a los que son dirigidos, gente que tenga herramientas profesionales e intelectuales que permitan establecer esas relaciones de manera par con los grandes países del mundo. Y entonces, bueno, emprender esa diplomacia ¿para qué? Para abrir las puertas de Venezuela al mundo. Eso es fundamental. Abrir las puertas de Venezuela al mundo pasa por un entendimiento de lo que es el Estado venezolano y la relación que tiene entre Estado, petróleo y sociedad. El gran drama de Venezuela, y toco estos puntos porque están demasiado neurálgicamente interconectados, el drama de Venezuela parte del petróleo. Si nosotros analizamos cuando el petróleo no estaba en manos del Estado, sino que estaba en manos de las empresas privadas, que eran las que llevaban a cabo la industria petrolera en el país. En 1922 a 1973, Venezuela tuvo unos crecimientos económicos obtenidos más importantes del mundo. Venía gente de Europa del Este y de Latinoamérica de Venezuela, como la tierra de la promesa, a ser sus empresas aquí. Salían huyendo de sus dictaduras, de sus guerras, y se venían para acá, con un poco de escasos, si se quiere, y a la vuelta de la esquina ya tenían una empresa, ya tenían a su hijo estudiando un buen colegio, una buena universidad, y con unas condiciones de vida bastante dignas y bastante buenas. Así fue como se creó una clase media profesional en Venezuela, en 1922 a 1973, se creó toda la infraestructura que conocemos. El petróleo se estaba cerrando porque estaba en manos de la empresa privada, y el Estado se limitaba a que, a cobrar el impuesto a esa actividad económica, y con los impuestos entonces prestar los mejores servicios posibles. Pero a la medida en que esos impuestos tengan dolientes, porque son productos del trabajo y no simplemente de una providencia, eso se crea un sistema de contrapesos que permite exigir, o sea, si uno cae en un hueco, tiene a quien reclamarlo, y tiene moral para reclamarlo, y tiene el derecho al que le resuelva su problema lo más rápidamente posible, o si va a un hospital, o si va a un colegio, o si va a donde sea, tiene todo el derecho de exigir calidad, excelencia. Y eso se logra, eso se logra entonces cambiando completamente la percepción que se tiene de lo que debe ser el rol del Estado, de la sociedad venezolana. Entonces tenemos que partir de esa base, porque desgraciadamente hemos estado atrapados en mitos, en ciertos conceptos que son casi religiosos en Venezuela. Por ejemplo, el concepto de las empresas básicas, las empresas del Estado, eso no existe, no hay tal cosa como una empresa básica, todas las empresas son esenciales para un país, todas las empresas son esenciales. Entonces, en la medida en que existan muchas empresas compitiendo entre sí, en esa misma medida entonces se van creando círculos virtuosos. Ustedes tienen el tema, por ejemplo, de PDVSA. PDVSA, en el momento en que se transformó una empresa de Estado, con el pasar de los años, se hizo simplemente la caja gorda del presidente de turno. Y entonces se intorsiona todo. Y empiezan todas las perversiones de corrupción, de oscuridad en el rendimiento, en no rendimiento de cuentas, en un mal funcionamiento económico y financiero, en una pérdida de competitividad, en una pérdida de composicionamiento a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa si la empresa, en cambio, tiene muchos accionistas? Y los accionistas pueden ser de cualquier parte del mundo. La empresa tiene que rendir cuentas, la empresa tiene que estar bien gerenciada, la empresa tiene que tener resultados operativos todos los años cada vez mejores y tiene que competir con otras empresas. Y eso busca, entonces, siempre la puja hacia la excelencia. Porque en la medida en que no sea competitiva, se va a quedar con el aparato y termina desapareciendo. Entonces, las grandes empresas del mundo, petroleras en este caso, de Estados como Brasil, como Inglaterra, como Francia, como Colombia, entendieron esto y pasaron de ser empresas quebradas a empresas que hoy en día son modelos a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa base y hay que tocar ese tema con mucha profundidad, el tema de la reforma del Estado desde el punto de vista económico. Hablamos del tema constitucional. Bueno, hay artículos en la Constitución venezolana que tienen que ser completamente eliminados. Yo no soy partidario de que sea necesario hacer una asamblea constituyente. Yo creo que no hace falta perder tiempo en eso. Eso nos quita tiempo, eso quita energía, eso quita atención. Es demasiado lo que hay que hacer en este país para lograr el renacimiento que necesitamos, para nuevamente ver la luz y caminar hacia la corporidad. Y eso implica acciones ejecutivas corpundentes, un liderazgo muy firme y que sepa exactamente qué es lo que tienen que hacer desde el primer día. A la Constitución hay que reformar, pero bueno, se establece un mecanismo de reforma constitucional para eliminar ciertos artículos en la Constitución manteniendo su esencia. Se puede inclusive decretar estado de excepción al principio para poner orden, para tomar ciertas medidas emergentes que son necesarias para orientar rápidamente el barco o para la dirección correcta. Bueno, hay ciertos mecanismos constitucionales que permiten tomar medidas ejecutivas de esa naturaleza para acelerar las cosas que hay que hacer. Y por supuesto, invitar desde el gobierno a los mejores profesionales que puedan existir, tanto Venezuela como el resto del venezolano y el resto del mundo. Traerlos a Venezuela a trabajar por ese renacimiento de Venezuela. Invitar a los mejores, porque tenemos que volver otra vez al tema del mérito, que se ha perdido en los últimos años. El mérito es muy importante y no se puede perder de vista la importancia que tiene el mérito. Porque si no hay mérito, entonces no hay básicamente ninguna búsqueda de excelencia. Y cuando se pierde la búsqueda de excelencia, pues empezamos a hundirnos como sociedad y como seres humanos también. Porque eso parte de lo individual y después se va a lo colectivo. Entonces, bueno, buscar eso. Un gobierno que verdaderamente esté conformado por los mejores profesionales en las distintas áreas, sabiendo que la búsqueda que se está persiguiendo es esencialmente la mayor prosperidad en la mayor rapidez posible. Alcanzar la mayor prosperidad con la mayor rapidez posible. Y eso parte, obviamente, de las relaciones internacionales. De abrir la puerta a Venezuela y crear todas las oportunidades habidas y por haber de inversión en el país. Por eso habla de la importancia del Estado de Derecho, el crecimiento de la palabra, el honor y el respeto contractual. Francis Fukuyama escribió un libro que se llama Confianza, en donde él establece que pueden estar todas las variables allí dispuestas, pero que si no existe confianza no es posible llevar a cabo ningún negocio en el mundo. Que la columna vertebral de cualquier negocio exitoso es la confianza. Entonces hay que despertar otra vez la confianza en Venezuela. No es posible que salga una lista de los países más corruptos del mundo y nosotros le tenemos el primero en esa lista. Eso no tiene, eso es una vergüenza. Y ya se lo publica a la lista. Eso es el país más corrupto de Latinoamérica. Es una vergüenza. Eso no puede pasar. Eso no debe ser así. Entonces, bueno, un gobierno tiene que buscar precisamente la máxima excelencia invitando al mundo a venir. Porque al final del día, y eso le tiene que quedar muy claro, no importa de dónde vengan los capitales, no importa que vengan de Mar, de Neptuno, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de donde sea que vengan, lo importante es que vengan. No importa su nacionalidad, lo importante es que vengan para Venezuela. Inviertan aquí, hagan empresas aquí, generen empleos aquí, generen demanda de bienes y servicios aquí, paguen impuestos aquí, tengan impacto en la cultura y en la sociedad aquí. Lleven a cabo acciones sociales, después de todas las acciones sociales de las empresas. Porque las empresas hoy en día a nivel mundial han entendido la importancia precisamente el entorno en donde llevan a cabo sus negocios. Entonces, no es simplemente un balance financiero bueno, sino en qué medida esa empresa está impactando el medio ambiente en donde se encuentra. Porque además es una de las prioridades hoy en día en las relaciones internacionales de los países, el tema del medio ambiente. Medio ambiente, la energía, la economía, la política, los militares. Esos son los grandes temas de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, Venezuela, promover en la industria turística, en todo lo que es la infraestructura, en todo lo que decía antes, la agronáutica, las telecomunicaciones, energía que parte por petróleo, gas, petroquímica, derivados, todo lo que son las estaciones de servicio, la venta de grasas, lubricantes, toda esta cosa, por emulsión, todo eso, gas licuado. Entonces, empezar un negocio de gas espectacular. Venezuela tiene las principales reservas de gas de Latinoamérica y es una de las más importantes del mundo y no producimos gas. Tenemos que importar gas de Colombia. Y la razón por la que no se produce gas en Venezuela es porque las leyes asfixian al inversionista. Entonces, hay que reformar eso para que los inversionistas sientan atractivos y desarrollen ese negocio. Y lo mismo el petróleo. ¿Cómo es posible que estemos produciendo dos millones de barriles cuando podríamos estar produciendo diez millones? Y tenemos los mercados para colocarlos. Entonces, bueno, tenemos que pensar en grandes, porque lo que hay que entender es que las reservas no se van a acabar. Aquí hay petróleo para más de 300 años. Y el mundo está cambiando. Porque como decía el Jeque Yamani, la edad de las piedras no se ha acabado por falta de piedra. Entonces, el petróleo va a ir abriendo posicionamiento a la medida que los países industrializados vayan desarrollando de manera más competitiva la energía alternativa. La energía eléctrica partiendo de lo eólico, lo solar, lo masas, todo lo que tiene que ver con las cerdas de hidrógeno. Todo eso es el futuro presente. O sea, ya la tecnología existe. Ahora el truco es hacerla económicamente sustentable y económicamente competitiva. Pero eso bien. Entonces, Venezuela como país petróleo tiene que plantearse esos dilemas y aprovechar en el presente al máximo lo que tenemos, que nos hace competitivo. Entonces, nosotros por cada dólar que invertimos en el negocio petrolero, producimos dos dólares en el Producto Interno Bruto no petrolero. Por el inmenso círculo virtuoso de demandas de bienes y servicios que se producen en el país. Y demandas por servicios profesionales que se hacen en el país. O sea, a la vuelta de la esquina tenemos un país motorizado a una velocidad espectacular con todas las oportunidades del mundo. Hay que entender lo siguiente. Venezuela podría ser el país emergente más importante del mundo hoy en día. Más atractivo del mundo. Quizás no es más importante por el tema de la población. Porque obviamente China, con los mil y pico millones de personas que tiene, con un crecimiento económico vertiginoso, siempre va a generar con una tensión particular, porque el impacto que tiene en el mundo es total. Pero Venezuela puede ser uno de los países más atractivos del mundo, desde el punto de vista de las oportunidades de prosperidad que se pudiesen generar aquí. Y esas oportunidades están aquí. No hay que inventar la rueda, no hay que inventar el agua tibia. Lo que hay es que posicionar esas políticas públicas lo más rápidamente posible en el escenario. Y por supuesto, hacer un gran llamado al país entero para que se involucre en ese proceso, para que lo entienda, para que lo entienda y se involucre de una manera positiva. El tema de infraestructura es vital. Bueno, los ranchos, todos esos barrios que tienen tantos problemas de urbanismo, tantos problemas de salubridad, tantos problemas habitacionales, todo eso se puede resolver de una manera creativa, pensando en grande. Países lo han hecho. Lo hizo Islandia, lo hizo Singapur, lo hizo Brasil. Desarrollar ciudades nuevas, espectaculares, modernas. Si algún país tiene territorio para eso es éste. Entonces inmediatamente promover la creación de ciudades, de ciudades modernas, y traerse para la creación de esas ciudades a los mejores constructores, a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos del mundo entero, con procesos de licitación claro, transparentes, competitivos. A la vuelta de la quina no necesitamos tener rancho, porque van a haber ciudades nuevas, con planes habitacionales muy atractivos para la gente, y en el mismo desarrollo de esa ciudad, estas personas, que van a tener nuevas viviendas, van a conseguir empleo. Entonces esas viviendas se las van a ganar con su trabajo, y no van a tener que esperar que nadie les pase la mano, pobrecito, yo te resuelvo la vida. Sino que cada quien se hace dueño de su destino, que es lo que cada ser humano debe aspirar a la vida. Cada quien se hace dueño de sí mismo y de su destino, y de su progreso, y de su vida. ¿Por qué tenemos que estar hundidos en un país en donde una especie de, no sé, de Superman mezclado con, no sé eso, qué será, con el super hombre de Nietzsche, va a venir y entonces va a resolver todos los problemas del país, y la gente no tiene ninguna posibilidad de hacer nada por sí misma, sino que lo único que puede aspirar es que de repente esa especie de ungido, enviado de la providencia, se acuerde de ella y le pase la mano y le dé una voz a cara a otra. Es una vergüenza, es un desprecio, eso no es amar al pueblo, como dicen esos políticos del carrizo, eso es despreciar al pueblo, eso es odiar al pueblo. Yo siempre lo digo, no, que tú eres un cifrino, no sé qué, tú qué vas a entender al pueblo. Bueno, el pueblo precisamente no se entiende, o se entiende o no se entiende, no porque uno haya vivido en un rancho, o haya nacido en un rancho, se entiende conociendo la naturaleza humana, y todo ser humano, independientemente de su origen socioeconómico, tiene una naturaleza humana, y lo importante es haber desarrollado esa naturaleza humana para poder congeniar y comunicarte con tu congénero, independientemente, como decía al principio, de sus orígenes culturales, sociales, del país donde viene, etc. Lo importante es entender esa naturaleza humana. Y a la hora de buscar a un presidente de la república, a un líder, la gente no está buscando a alguien que haya nacido en las mismas condiciones que ella, bien sea para bien o para mal. O sea, un suizo, por ejemplo, no quiere como presidente a alguien que haya nacido en el cantón de Ginebra, no, quiere como presidente a alguien que pueda ser presidente, que tenga las características para poder echar el pichón en el país, y hacer las cosas que se tienen que hacer. Bueno, lo mismo pasa aquí. ¿Quién ha dicho que un presidente, para ser presidente de Venezuela, tiene que eso, ir a los ranchos, le abrazar a la viejita, darle besito a los niñitos sin zapatos, y retratarse en esa foto, y tal, y yo si quiero al barrio? Yo siempre lo digo. Eso no es importante. Lo importante es saber exactamente qué es lo que hay que hacer y hacerlo, para que precisamente la gente que vive en las peores condiciones actualmente, mejore sus condiciones. Porque la gente que vive en un rancho, no está esperando que vaya a una pasarela a mano y decirle, mira, yo te quiero mucho, para la foto, además. Porque mayor hipocresía, para la foto. No, no están esperando ni siquiera que uno vaya al rancho. Lo que quieren es salir de ese rancho. Entonces, en la medida en que existe un gobierno capaz de generar las oportunidades y las condiciones para que la gente no tenga que vivir en esas condiciones de vida, sino que pueda vivir de verdad de una forma digna, y con oportunidades de crecimiento, de progreso, de alcanzar prosperidad en la vida. Eso es lo que hay que buscar. Y para eso, entonces, hay que buscar los líderes capaces de implementar esa política pública, con conocimiento, con efectividad, con profesionalismo. Eso es lo que se busca. Meritocracia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Porque lo que estamos ahorita jugando no es demasiado delicado. Venezuela está ahorita en una posición a nivel mundial realmente paupérrico. Nos hemos transformado prácticamente en un país forajido. Entonces, eso hay que redimensionarlo muy rápidamente. Tenemos que redirigir el país hacia el progreso y transformarlo en uno de los países, como decía el principio, más emergentes, más atractivos del mundo entero. Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Si es posible hacerlo, y hacerlo rápido, por nuestra ventaja competitiva y comparativa, ¿por qué no lo vamos a hacer? Venezuela, ante el intento de golpe de Estado en 1992, en 1989, 1992, independientemente de los errores que se cometieron, vamos a hablar ahorita exclusivamente del tema económico, Venezuela se transformó en el primer país emergente de Latinoamérica. Mucho más importante que Brasil, más importante que México, más importante que Chile. A nivel mundial, comparable con lo que estaba pasando en el sudeste asiático, como Malasia, Sinopur, Taiwán, Corea del Sur, todos estos países que estaban viviendo el esplendor en esa época. Bueno, nosotros éramos comparables esos países en ese momento. Bueno, y eso fue rápido. Eso fue simplemente haciendo tres o cuatro reformas económicas, implementándolas con efectividad, y comenzaba a sentirse eso. Lo que pasa es que uno no puede pretender tampoco darle un botón y de la noche a la mañana vamos a su país desarrollado. Pero se estaban empezando a sembrar las semillas y los árboles iban eventualmente a crecer, pero traumatizaron el proceso. Con el intento de golpes, volvieron a paralizar esas políticas modernas que se estaban implementando, y volvimos a la peor época del populismo, del tercer mundismo, del estatismo, del pulpo, del minotauro petrolero, en donde el Estado voraz se traga a toda la economía, porque pretende hacerlo todo. Un Estado jamás es productor de la riqueza. Un Estado no tiene capacidad de producir riqueza. La sociedad, a través de sus individuos, y de su creatividad y de su empuje, es la que genera la riqueza. El Estado lo que hace es administrar la riqueza producida por la sociedad para que los procesos fluyan, de tal manera que esa creatividad y ese empuje de la gente no se frena, no se obstaculice, sino que quiera llegar a la luna, puede llegar a la luna, independientemente de donde nace. Si se propone llegar a la luna, pueda llegar a la luna. Entonces, eso es lo que hay que plantearse. Tenemos que ser un país que dé ese tipo de oportunidades, que así yo nazca en las peores condiciones socioeconómicas. Tenga la oportunidad, porque el país me lo ofrece, de si me fajo y me lo propongo, llegar hasta donde quiera llegar, hasta donde yo me lo proponga, independientemente de cuál sea ese sueño, porque el sueño puede ser, no sé, X, ser el mejor carpintero del mundo, o puede ser ser astronauta e ir al vuelo de Marte, como hay venezolanos ahorita. Dicho sea el paso, yo tengo un estudiante, bueno, fue estudiante mío hace 10 años, en la Universidad Simón Bolívar, que hoy en día está en la NASA, trabajando en modelos habitacionales para Marte, o sea, por Dios altísimo. Eso es lo que está pasando en el mundo ya. Están diseñando ciudades espaciales, ciudades en el mar, ciudades en el fondo de las aguas, de los mares, o sea, las submarinas. Están pasando cosas maravillosas en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a estar enterrados en una discusión, que si comunismo, que si socialismo, que si izquierda, que si derecha, que si yo soy esto, que si tú eres? Por favor, en un mundo moderno, se trata ahora de libertad, progreso, y entonces buscar las mejores relaciones internacionales posibles con identificación en cuanto a los valores existenciales que hacen grandes los seres humanos, que hacen al ser humano verdaderamente valioso y poner a trabajar el país, pues encaminado en eso. Y vamos a conseguir la unidad, sí, pero la unidad en base a un proyecto de país, que es verdad, que funcione, que funcione con la gente capacitada para implementarlo y para hacerlo realidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, universidades tienen una gran responsabilidad de ustedes este año, porque ustedes son básicamente los principales exigentes, los que tienen que exigir más son ustedes, exigir, exigirse primero ustedes mismos, pero esa exigencia es llevarla también al escenario político y exigir, no conformarse con cualquier necio que les vende, porque les digo una cosa, la situación venezolana es crítica, no necesitamos a la hora de la pistola, necesitamos ejecutores, gente que tenga una visión muy clara de las cosas y sea capaz de materializarla con acciones contundentes, concretas y con liderazgo. Y eso no se logra con satisfacción, eso se logra con gente que efectivamente tenga la preparación para hacerlo. entonces exigirán, vean, evalúen, y ustedes mismos sacarán su conclusión, pero entonces creen durante este año y las oportunidades también dentro de la universidad en sus ámbitos de desenvolvimiento para que efectivamente las propuestas se puedan conocer con profundidad y con exigencia, no simplemente paraban y decían yo quiero hacer casas, yo quiero disminuir la delincuencia, yo quiero poner una beca en el estudio, por favor, por favor, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a pensar, como les decía antes, en grande, no nos conformemos con mediocridad, no nos conformemos con tercer mundismo, vamos a pensar en un país en el primer mundo, vamos a metiéndonos en la cabeza, vamos a hacer nosotros el primer mundo y vamos a materializarlo, a hacerlo realidad, porque podemos hacerlo, vuelvo y repito, podemos hacerlo. Venezuela en 1920 cuando salió el estallido del Barroso II en Zulia, era un país pautérrimo, porque veníamos de todo un siglo de guerra, en el país no quedó piedra sobre piedra y hubo una población prácticamente toda analfabeta y a la vuelta de la esquina con un sistema político democrático, con libertad, instituciones sólidas y gente preparada conduciendo los destinos del país, a la vuelta de la esquina nos transformamos en un país extraordinario. Repito, en 1928, en 1973 en Venezuela tuvo el crecimiento económico sostenido más importante del mundo, el mundo entero y fíjense todo lo que pasó porque todo lo que tenemos hoy en día viene de ahí. Entonces, bueno, ya tuvimos esa experiencia y que al principio de nuestros orígenes, ya estoy terminando, en la época colonial venezolana, en la época hispánica, cuando todavía no hayamos independizado de España, Venezuela también se estaba transformando en un gran país hecho sin paso y por eso precisamente que surgían personajes como Andrés Bello y como Francisco Migante y como Simón Bolívar y como Simón Rodríguez y el mismo Santoro Pares. Esos personajes no lo hacían por generaciones espontáneas, eran productos de un entorno, de una influencia, de una sociedad, y eran personas en talla mundial. Entonces, nosotros sí hemos tenido pasados de grandeza. Bueno, vamos a volver a eso. No estamos condenados a este tercer mundismo, a esta mediocridad. Entonces, vamos a empezar a exigir lo que nos corresponde. ¿Por qué no vamos a hacer un país de primera línea? Ustedes son jóvenes, todo el futuro por delante. Entonces, ¿por qué van a tener que estar pensando en un futuro en otro país? O en un futuro limitado en este. O angustiado, ¿qué trabajo van a conseguir? O si van a tener que tener un color, ponerse una camisa y una cosa para poder tener un trabajo. ¿Qué es eso? No, vale. Pues llegó el momento de cambiar esa situación. Tenemos la oportunidad de hoy de cambiar esa situación por una vía institucional. Entonces, vamos a hacerlo. Yo los invito a que reflexionen sobre estas cosas, a que debatan sobre estas cosas y que estudian muy bien sobre estas cosas. No se vayan como lo quito. irracional al canto de sirenar ridículo o a conceptos empaquetados. No, señor, nos están jugando el destino de muchas generaciones hoy. No me muevo, ¿eh? O sea, vamos a pensar como debe ser. Pero me invito a eso. Y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Buenas tardes, y les agradezco a su casa. Bueno, les voy a hacer la primera pregunta de todas maneras porque la gente no quiero perder la oportunidad porque una vez oí a Juan Carlos en la librería Caracos ahí en la presentación del libro y estaba en ese momento que estaba hablando de un tema particular me distraje. Entonces, no sé si estaba hablando digamos de un hecho histórico, o sea, de algo real o estaba hablando de la novela en términos digamos fabulados o de ficción, ¿no? Y él hablaba de, bueno, el tema de dónde estaba el poder en el mundo y de dónde estaba el poder inclusive en los propios y dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso me, claro, yo cuando me di cuenta que estaba hablando de eso en concreto, digamos, dije, oye, qué interesante, pero realmente fue mi cura a perder la pista de lo que estaba narrando y por eso le quiero volver a, o sea, quiero volver a que él nos narre eso que está en su novela y si eso tiene que ver con la realidad, con la realidad histórica y o simplemente es parte de la ficción y parte de su novela que creo que además igual, bueno, todo lo que he visto sobre ella y toda la crítica es realmente extraordinaria desde todo punto de vista. Entonces, además tenemos un personaje que tiene esas dotes que tienen pocos, pues, Churchill era el premio Nobel de Literatura, un gran escritor y un gran estadista, ¿no? Ojalá pudiéramos tener aquí gente culta, gente preparada, gente formada, que pueda, digamos, ser artista y a la vez ser gran estadista, ¿no? Como lo fue en este caso Churchill, pero vamos a dejar que Juan Carlos responde a esta pregunta y después ustedes siguen con las preguntas y seguimos con ustedes dirigiendo el debate y dando la palabra. muchas gracias, Oscar, por esas palabras tan generosas que he esperado en mi novela, ¿no? Cicatría es efectivamente una novela de ficción pero que en donde yo vierto mucho, por supuesto, de mi inquietud intelectual y cierta experiencia que he tenido en la vida, ¿no? Yo hace muchos años ya, en el 2002, 2003, 2004, y en algunos casos legales de Venezuela era una demanda de deshumanidad de persecución política a la corte internacional y eso me permitió conocer muy bien cómo funciona el mundo desde el punto de vista de sus instituciones, organismos, por ejemplo, como la Naciones Unidas, como la Organización del Estado Americano, como la Corte Penal Internacional, como el Parlamento Europeo, los militares, la Fuerza Militar, yo conocí todo eso muy de primera mano y como consecuencia de esa experiencia y también de la frustración de vivir en un país en donde yo veo tanta grandeza enterrada, tantas posibilidades frustradas. Yo tuve una especie de colapso después de las elecciones de 2006, un colapso existencial y entonces dije yo tengo que vertir esta angustia de alguna forma en una obra literaria porque bueno, me gusta escribir todavía escrito para mi vida y estaba muy cercano al tema literario de todo mi vida y siempre tenía el proyecto de una novela pero nunca había encontrado el tiempo de escribirlo. Bueno, decidí entonces hacerlo para tratar de interpretar un poco a la sociedad venezolana al nivel de frivolidad de los sectores digamos con mayores posibilidades en el país y que permitió que llegáramos a este catón a este colapso nacional de valores sobre todo y básicamente un problema de valores que hablamos antes una sociedad que ha perdido los valores que ha perdido el sentido heroico de la vida el sentido digno de la vida el sentido que verdaderamente hace a los hombres seres superiores con respecto al reino animal eso en Venezuela está estancado entonces yo quise saber bueno quise ver que nos llevó a esto y entonces tratando de interpretar la frivolidad de la sociedad venezolana me puse a pensar también en el tema del poder en la fuerza del poder poder político poder económico poder militar el poder que mueve el mundo el poder que está detrás del poder que sostiene un régimen como este un régimen mediocre que no da resultados tan libres de progreso que representa lo peor de los valores que lo sostiene que lo sostiene entonces bueno quise irme a los trasbastidores fui al teatro y me metí en el camerino a ver que hay detrás del poder y la novela trata un poco sobre esos temas sobre el poder tras el poder y las fuerzas entonces están allí Estados Unidos Rusia Europa y por supuesto países como el nuestro con muchos recursos naturales y entonces el posicionamiento que eso le da en el mundo entonces la novela trata sobre esos temas pero por supuesto como al final del día un tema de valores la parte neurálgica de la novela tiene que ver con la lucha existencial por ser mejor persona en el fondo entonces no solamente el poder tras el poder desde el punto de vista de las naciones sino el poder existencial y por eso se llama cicatriz al momento porque parte precisamente de esos momentos traumáticos que tenemos los seres humanos en los momentos de nuestras vidas que los marquen psíquicamente existencialmente y algunas personas por esas marcas que le dejan esos momentos traumáticos se transforman en seres monstruosos pero otros más bien convierten esos traumas en un motor existencial que los lleva a mejorar el mundo o sea los lleva a mejorarse cada vez más y a ser mejores personas y a aportarle más al mundo o sea un poco el tema trata sobre eso hay distintos personajes cada uno de ellos con una marca psicológica muy fuerte y cada uno de ellos entonces transformados en base a esas marcas psicológicas en ciertos caracteres unos muy destructivos otros autodestructivos otros que de alguna manera buscan mucho éxito desde el punto de vista de lo material de lo político de las luces y los colores pero en el fondo inversamente proporcionar el vacío que van sufriendo o sea en la medida que alcanzan más éxito de afuera van recibiendo van sintiendo más vacío adentro o sea un poco esa dicotomía también y finalmente entonces bueno la respuesta a eso eso la quiero contar porque la novela es una cicatriz pero bueno básicamente sigue una novela muy contemporánea que trata mucho todos estos temas y toco el tema venezolano enfocándome por supuesto en este drama del petroestado y las oportunidades que hemos tenido maravillosas como las hemos depreciado por lo rápido por el facilismo por eso por las luces y los colores no hemos pensado en grande no hemos pensado en una nación en un país en un estado de aquí a 100 200 300 años como se ha pensado porque los grandes países de la humanidad las grandes naciones los grandes estados básicamente han sido concebidos por grupos reducidos de personas visionarias eso sí pero lo que uno ve cuando los estudios son personajes como por ejemplo Winston Churchill o John Adams o Washington en Estados Unidos un personaje de ese de ese Bolívar mismo era un personaje que veía grande a su país a largo plazo pensaban en naciones pensaban en construir algo que los trascendiera yo completamente trascendiera la conectura y que hiciera los países trascendentes o sea bueno básicamente de eso trata esa obra y todo lo que yo he escrito mis revistas yo tengo una revista de energía donde durante 13 años he estado plasmando allí todos los problemas del país los problemas es sociopolíticos económicos geopolíticos tecnológicos internacionales todo eso está volcado en esa revista es un producto de 13 años de trabajo ahí están 50 revistas en donde se plama todo el drama venezolano con todas las políticas públicas que venían implementarse para resolver esos problemas un libro de petróleo y energía también hemos hecho una guía para entender ese mundo bien para entenderlo a profundidad y en el plano legal se ha hecho también todo un trabajo para tratar de interpretar un poco el país que tenemos en ese mundo para evitar entonces básicamente yo lo que quiero que se lleve en este día de hoy es básicamente la reflexión no tanto venderme yo porque yo no tengo que venderme de nada para empezar la razón de ser de mi candidatura no tiene que ver con 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 digamos con quizás lo que uno lleva convencionalmente lo que lleva una persona convencionalmente es el candidato político a algo lo mío es la consecuencia de una gran preocupación una gran angustia de ver cómo el sector político una y otra vez y tres y cuatro veces y mil veces le ha dado la espalda a los verdaderos intereses del país nos han traicionado nos han dejado entendiendo entonces el ver cómo se está repitiendo exactamente el mismo escenario que ya hemos visto en el pasado oriente la misma estrategia los mismos actores están conduciendo el país al mismo final entonces la gran angustia de decir bueno a mí lo que surra una alternativa a eso algo que le dé redirección el tren o sea le cambia la dirección al tren y lo lleve a un buen destino estamos cegados porque ya al final lo conocemos eso es lo mismo actores con las mismas estrategias o sea va a ser distinto al final nos metieron en ustedes imagínense ustedes vieron Casablanca la película Casablanca entonces cinco años después nos invitan a ver Casablanca otra vez pero le dicen no al final va a ser distinto no es Casablanca no es Bogart y no sé qué y tal y no es la misma película entonces el mismo final no va a ser distinto al final bueno va a ser lo mismo yo veo que en la misma película los mismos actores pero se está pretendiendo un final distinto entonces como eso no puede ser porque es imposible la ley científicamente la matemática lo impide nace la necesidad de la alternativa de meterle al escenario político precisamente una cosa que venga de afuera y decir mira pues aquí caminémonos por ahí vámonos por acá y hacer un gran llamado al país a reaccionar en base a esa alternativa y hacer un nuevo norte y hacer una forma de entender las cosas este tipo de iniciativas como la pregunta de Andrés que tiene que ver con la cumbre de mañana el tema de la integración latinoamericana el progreso y el rol de estas cumbres estas cumbres son importantísimas y la integración latinoamericana evidentemente tiene que ser nuestro rol primero que cualquier otra cosa primero se ocupa de su propio patio y después de cada otro patio y latinoamericana es un país con un potencial geopolítico con un potencial fantástico Brasil Chile están teniendo unos avances realmente sorprendentes Brasil se está transformando en la principal economía del mundo Chile ya forma parte de la organización para la recuperación y el desarrollo primero que Israel en todo Chile en fin México es un país fascinante un poquito más lejos pero es un país fascinante que en el pasado ha tenido con nosotros acuerdos como la Cuerna San José que ha tenido como sea influencia en la región en la región del Caribe y Centro Médico así que yo creo que básicamente la integración es un buen norte pero hay que buscar la integración de una manera inteligente hay muchos planes fascinantes en el tema energético de la conectividad por ejemplo a través de oleoductos de gasoductos de puertos de creación de puertos para que haya relaciones comerciales más fluidas todas estas cosas hay que solucionarlas el tema de infraestructura hay que solucionarlas porque no solamente firmar una promesa de buenas intenciones hay que materializarlo con acciones concretas y pasa por la infraestructura y por la unificación en el marco legal el marco legal a veces se transforma en un verdadero obstáculo para estos objetivos de integración entonces hay que buscar la forma de tener gente muy profesional que pueda en el marco de cumpleaños como este dirimir este tipo de asuntos como el asunto impositivo el asunto legal el asunto de las relaciones comerciales en cuanto a los problemas aduanales en cuanto a los problemas con cierto tipo de empresas cierto tipo de inversiones particulares por ejemplo empresas transnacionales en ciertos estados en ciertos países como llevar esas empresas transnacionales a los demás países para establecer entonces lazos comunicativos más efectivos o sea a lo que voy es simplemente que Venezuela en el pasado ha celebrado acuerdos de integración muy inteligentes en el punto de vista conceptual todo lo que tiene que ver con integración en Mercosur todo lo que tiene que ver con con Petrocaribe con todo lo que tiene que ver con esta misma cumbre de mañana todos los países latinoamericanos y del Caribe incluyendo por supuesto Centroamérica que tienen problemas muy particulares pero sin embargo obviamente hay que tomar en cuenta son iniciativas positivas son buenas iniciativas el problema es saberlo aprovechar o sea no perder el tiempo y no ideologizar las cosas no se trata de por ejemplo que a mi me irrita tanto por ejemplo la declaración del señor que preside que está en la presidencia de Venezuela que dice cosas como bueno vamos a integrar y vamos a ir contra el imperialismo y todas estas cosas esas son declaraciones que escupen a la filosofía de estas cumbres y a los objetivos de estas cumbres el objetivo de estas cumbres como su nombre lo indica es integrar es buscar lazos comunicativos de lazos consensuales de ruido y eso parte del mundo entero o sea uno no puede sectorizar o sea bueno por ejemplo la venta de salmón de chile principal portador de salud del mundo tiene mucho que ver con el globo tiene mucho que ver con Asia los intereses económicos los países latinoamericanos están totalmente unidos a 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 unen de chile y méxico con estadounidenses neurálicas entonces hay que reconocerlo y las muestras deberían ser neurálicas también porque estadounidenses es el principal socio comercial de venezuela o aún hoy en día entonces cómo se le puede estar cumpliendo en el discurso político a tu principal socio comercial o sea hay que buscar la manera de que esas cumbre verdaderamente logren su objetivo y eso parte del profesionalismo y ese contexto también con el tema que me evidentemente uno tiene que tener gente muy competente y eso no se puede hacer con improvisado y eso se estudia con profundidad y para conocer realmente lo que uno está haciendo con una negociación interregional internacional es fundamental tener cultura mundial entender precisamente cuáles son las relaciones militares económicas políticas sociales culturales que hay entre los países porque entonces yo creo que me la estoy comiendo diciendo tal y cual cosa y resulta que estoy insultando al país con el que me estoy sentando a negociar porque desconozco precisamente una cantidad de cosas que están allí y que si no se respetan es imposible hacer negocio con los otros países entonces eso se aprende y se aprende en la escuela en la escuela de estudios internacionales y por supuesto el que estudia relaciones internacionales tiene que estudiar todo tiene que estudiar historia tiene que estudiar una cantidad pues de material alternativa para tener una cultura global y sobre todo historia conocer muy bien donde se trata para maximizar toda esta ventana de oportunidades que brindan las relaciones entre los países que son necesarios hoy en día los países que se agitan son pocos y precisamente tienen los niveles de pobreza más profundos y ahí quizá recuerdo el tema de los países forajidos obviamente eso es un problema mundial un país forajido no se puede dar completamente porque hace daño al mundo por ejemplo el caso de Irán es un país forajido por su gobierno porque el gobierno de Irán se ha transformado en un verdadero problema para la comunidad internacional entonces hay que estar muy conscientes de cuáles son los países forajidos y buscar la manera de desarrollar políticas con países que no lo sean que permitan neutralizar los efectos negativos de esos países forajidos y buscar la forma más bien de que dejen de ser países forajidos pero eso sí no buscarlos jamás como socios de ninguna naturaleza alejarnos de ellos como quien saliera de un ladrón o un asesino o sea uno no busca relaciones con esa gente pues eso son gente que comparte valores distintos por eso al principio cuando intervino de lo primero que hablé fue del tema de los valores de la comunidad de valores eso es fundamental entonces bueno una vez que uno tiene claro cuáles son esos valores los socios vienen naturalmente uno busca asociarse con la gente que bueno por lo que uno cree que puede llevarse mejor y tenemos la oportunidad de oro en el caso del de tener a Estados Unidos tan cerca porque Estados Unidos no se le puede apreciar no solamente como país es un gran país y por eso es Estados Unidos tiene miles de problemas pero algo hace bien porque si no hicieran las cosas bien no estaría donde estamos entonces esa es clave vamos a asociarnos con países así eso es lo que tenemos que buscar porque nosotros somos así hermano nuestra cultura occidental que es corromana porque es santísimo entonces tenemos los mismos la misma comunidad de interpretaciones del mundo de la existencia eso es lo que tenemos que buscar antes me preguntaba del tema del pasado, la historia, el peso, la grandeza o la miseria evidentemente nuestro pasado de grandeza es como todo, no hay pasado de grandeza sin miseria porque además la grandeza está llena de miseria, porque la grandeza muchas veces primero tiene que haber lo contrario y la grandeza es la superación de los obstáculos en el final del día y lo que hablamos antes es la evolución la evolución que parte de muchos problemas todos los países han tenido problemas de espantosos primero Estados Unidos en la guerra con los indios en fin, la guerra civil que tuvo o sea espantosos y lo mismo Europa, lo mismo Asia, lo mismo todos los países del mundo han tenido problemas gravísimos y han tenido momentos oscuros Europa pasó siglos de oscuridad entonces bueno, lo mismo aplica evidentemente hemos cometido muchísimos errores y desgraciadamente la fórmula que nosotros aplicamos a partir de los años 70 es una fórmula equivocada entonces saca lo peor de la gente, saca lo peor del ser humano el ser humano está lleno de luces y sombras nadie es bueno ni malo, es las dos cosas entonces el truco es generar acciones que saquen lo mejor de la persona lo mismo que pasa en su radio de acción individual en que, oye, ustedes de repente se pueden transformar en personas en antipáticas, en víctimas y tal y en otras circunstancias son todo lo contrario primero, eso hay que llevarlo a nivel nacional la fórmula que se aplicó a partir de 73 es una fórmula que saca lo peor del ser humano promueve el facilismo promueve la corrupción promueve el clientelismo promueve el facilismo promueve la mediocridad promueve la falta de méritos promueve el atraso es una fórmula entonces esa fórmula hay que cambiar 1 más 1 igual 2 no es 1 más 1 igual 5 entonces hay que ir a la fórmula correcta ahorita nosotros tenemos una fórmula cuyo resultado siempre va a ser malo porque es una fórmula equivocada la estructura, Estado, Petróleo, Sociedad está totalmente equivocada y por eso es fundamental cambiarlo porque hasta que no se cambie eso no se va a cambiar nada en el país nada, nada se va a poder cambiar si no se cambia eso eso tiene que estar muy claro los periodos de grandeza de Venezuela se dieron y grandeza cuando hablo de grandeza no hablo de una cosa épica hablo de eso el ejemplo por ejemplo del estadounidense que está diciendo que a Roma es llevar una vida digna que permita una sociedad de gente que se pueda llevar bien entre sí y que pueda tener relaciones humanas civilizadas y que pueda conseguir sus objetivos en la vida familiares, profesionales, existenciales ese es el club y no es que sea una cosa así eso de Andromán, no es Guerra Esparta nada de eso lo sencillo, diré lo sencillo los valores sencillos de la vida pero eso no se puede lograr jamás si toda la capacidad productiva creadora de la sociedad está enterrada, está secuestrada por el Estado y que es lo que permite ese secuelto que es lo que le da fuerza al Estado para poder secuestrar la sociedad de esa manera el petróleo hay que quitarle el petróleo es tan simple como eso cuando se habla de privatizar PDVSA no es privatizar PDVSA todo lo contrario PDVSA vendía es la empresa más privada del mundo vóngase a pensar es una empresa de un solo hombre que hace con eso con lo que le da su uso de gana-gana ninguna empresa pública las empresas públicas igual porque son públicas porque están en los mercados abiertos para que cualquier persona pueda comprar una acción de esa empresa y ojo no tiene que ser Roquefele para comprar la acción de la empresa la mayoría de los accionistas las grandes empresas petroleras del mundo son gente hasta de bajo recursos de recursos modernos o bajo recursos fondos de inversión, fondos de retiro que manejan dinero de gente profesional muy sencilla que tienen sus intereses con esas acciones y muchas veces esas acciones les permiten tener un retiro mucho más digno entonces esa es la idea y que todo el mundo pueda comprar esas acciones no tienen que ser capitales extranjeros únicamente pueden ser también capitales nacionales cualquiera de nosotros podría ir y comprar una acción de PDVSA y además eso se establece en parámetros de tal forma que los capitales puedan estar bien distribuidos para que no haya un solo capital teniendo la mayoría sino que esté al más atomizado posible para que los accionistas sean un universo muy amplio de personas de cultura etc. las empresas grandes petroleras del mundo tienen accionistas de todas las nacionalidades por eso que se llaman transnacional trasciende la nacionalidad entonces una empresa transnacional no es una empresa estadounidense o una empresa china o una empresa japonesa es una empresa del mundo la gente que invierte en Petrobras es de todos los países del mundo no solamente brasileños hay muchos brasileños invirtiendo en Petrobras en Colombia ahorita están haciendo toda una reestructuración del sistema petrolero la empresa más importante ahorita en Colombia está fundada por venezolanos con capital venezolano que es Pacific Rubial es la empresa más importante de Colombia ahorita y ya tiene sus acciones vendiéndose la bolsa de Colombia la bolsa de Canadá probablemente va a estar en la bolsa de Colombia muy pronto y cualquier persona puede comprar acciones en esa empresa y no son tan caras o sea uno va a comprar una acción después te das tu dinero y te compras otra acción y así vas invirtiendo tus ahorros en ese tipo de mecanismos y eso es algo muy sano y todos son dolientes y al final de cada año hay una asamblea accionista donde todos los tenedores de acciones pueden ir a exigir que les presente los balances y los rendimientos de esa empresa por eso que son públicas, están abiertas y tienen que rendir cuentos y tienen que como tienen acciones colocadas en los mercados tienen que ser supervisadas por las comisiones de valores los principales mercados del mundo entonces tienen que seguir unos parámetros muy estrictos de funcionamiento tanto financieros como profesional que sucedan tramposerías por supuesto no hay ningún sistema perfecto pero como decía Chorchol de la democracia es malísima, es un desastre pero es lo mejor que hay de los peores sistemas es el mejor de los peores por lo menos así hay que entender las cosas nunca va a haber un modelo perfecto de nada pero hay cosas que funcionan más que otras por ejemplo lo que pasó con Enro en Estados Unidos o lo que pasó con las famosas subprimes los mecanismos hipotecarios de 2008, 2009 que logra eso en el momento traumático pero hace que se tomen medidas a futuro que permitan mejorar los procesos para que eso no vuelva a pasar más nunca y entonces así es también como se van perfeccionando los procesos y se van perfeccionando los sistemas y se van perfeccionando los mecanismos de funcionamiento y se van perfeccionando las cosas entonces el pasado yo lo que digo el pasado grande es recordar las cosas buenas que hemos tenido porque muchas veces únicamente pensamos en los malos y creemos que siempre hemos sido un país mediocre y eso es malo pensarlo porque además no es verdad no es verdad y si es una verdadera es lamentable y es mezquino que cada vez que llegue a un nuevo gobernante pretenda darle la espalda a todo lo que pasó antes eso es mezquino y es precisamente lo que borra borra la memoria de los países todos los grandes países tienen como señas algo que conservan su historia conservan su cultura sus íconos sus instituciones y por eso lo haciendo y se ven los detalles más niños uno comió en una cafetería en Madrid hace 40 años y va hoy a la misma cafetería en el mismo sitio con los hijos los nietos de esos de esos que fundaron esa cafetería y eso es bonito y así es como se hace en los países las naciones en que precisamente que hay méritos bueno, tú te has fajado en tu vida y has logrado tu cosa tú te trabajas tú sabes el valor que subiendo y reconoces en el otro el mismo valor y entonces lo aprecias y lo respetas y lo aplaudes y eso precisamente es lo que pasa cuando la sociedad es suministocrática que hay reconocimiento del valor del otro porque el valor que se tiene alcanzado es producto de un trabajo similar en el otro también y que además se debió además a la colaboración de muchos porque nadie logra nada en la vida sino a través de la participación de un entorno de una cantidad de gente involucrada entonces por Dios si hay que reconocer el valor del pasado tomar lo mejor de ese pasado y siempre pensar por supuesto en un futuro todavía mejor como yo le escuché a un actor hace muchos años que me gusta mucho de este de Will Smith en una empresa que le hacían decía la esperanza consiste en pensar cuando yo me levante mañana él lo hace mejor que hoy el día de mañana lo hace mejor que el de hoy y el de ayer cuando tú te levantas y piensas que el día de hoy lo hace peor que el de ayer para qué te vas a levantar y eso de desgracia es lo que pasa ahorita en un círculo perverso en Venezuela cada vez eso sucede más te levantas y piensas que hoy no va a ser mejor que ayer sino que va a ser peor y que el año que viene va a ser todavía peor que el que estás viviendo ahora entonces así se acaba la esperanza se muere la esperanza entonces la gente empieza a sembrar sus semillas ya en otro lado si es que fuera o a deprimirse entonces se transforma en una sociedad de gente muy resignada a la fatalidad de sus circunstancias como hoy por ejemplo que pasa en Cuba que la gente se resignó a vivir de una manera poco digno y por eso un padre de repente ve con buenos ojos que su hija a los 11 años se está prostituyendo en el malecón porque es la única forma de supervivencia que tienen y ya lo ven como algo normal eso no puede suceder en un país en ninguna parte entonces bueno a eso aplaudir muy bueno rechazar lo malo y buscar lo mejor siempre la política petrolera obviamente tiene que ser una política diversificada porque los mercados energéticos son muy amplios y no es lo mismo por ejemplo que puede ser un mercado para el gas que puede ser el mercado para el petróleo y no todos los petróleos tienen la misma dimensión incluso no es lo mismo un mercado para el petróleo ligero que para el petróleo pesado y extra pesado lo mismo pasa con la petroquímica lo mismo pasa con con la inmunción son mercados que no tienen que pueden ser muy diversificados por ejemplo porque cuando venezuela estaba produciendo la inmunción este que fue un proyecto que yo nunca entendí porque se se frustró porque se que importaron las patras porque ya se estaban desarrollando mercados en en Europa en Italia sobre todo se habían creado unas plantas especiales para la inmunción en Japón en China en Singapur entonces y y y era un combustible muy competitivo porque porque competían en el mismo mercado que el carbón pero era mejor porque el rendimiento energético superior es mucho menos contaminante y el transporte es mucho más fácil entonces la inmunción estaba destinada a competir contra y superar el mercado del carbón que es inmenso bueno ahí tenemos una posibilidad infinita en el caso del petróleo obviamente nuestro norte principal tiene que ser Estados Unidos por el nivel de consumo de ese país lleva ya abajo por 22 millones de barriles y tiene que importar 13 14 millones de barriles de otros países entonces obviamente ahí nosotros ya teniendo inclusive toda una infraestructura en ese territorio tenemos que aprovecharlo y sacar el jugo pero lo más obviamente se tiene que diversificar y la política petrolera tiene que estar orientada a todos los continentes inclusive y para eso se hacen acuerdos de preambulación de repente yo hago negocio con los rusos y no significa que le voy a vender mi petróleo venezolano a Rusia sino que lo que hago es que los rusos vendan su petróleo ruso a Noruega por decir algo por cuenta de Venezuela entonces resulta que ese nicho de mercado noruega venezolano pero se usa el petróleo ruso yo le digo a los rusos que me vendan el petróleo de ellos en Noruega yo le vendo mi petróleo aquí en Estados Unidos y hacemos un acuerdo de preambulación y de esa manera yo hago sinergias extraordinario reduzco costos gano posicionamiento de mercado soy más competitivo y por lo tanto dinero más dividido y más riqueza bueno yo creo que el tema de ese desfacilismo que decía Alejandro el tema cultural a corrupción todas estas cosas el cambio cultural es con liderazgo y entonces conecto con lo que decía antes yo estoy convencido que un liderazgo que muera lo mejor de la gente va a sacar lo mejor de la gente con esto se ha sacado lo peor lo peor de la gente es lo que se saca ahorita bueno vamos a sacar la luz en vez de la oscuridad vamos a sacar las luces y los colores en vez de la penumbra las oscuridades y las pelaranjas vamos a salir a tratar lo mejor de ser humanos y poner entonces políticas públicas implementar políticas públicas que generen círculos virtuosos que hagan absurda la corrupción que hagan absurda la corrupción no solamente desde el punto de vista ético sino desde el punto de vista práctico muchas veces la corrupción es simplemente porque bueno porque el mismo sistema te lleva a la corrupción pero si te establecen un sistema donde la corrupción sea impráctica y absurda porque por ejemplo los policías ganan un tronco de sueldo entonces tienen una tronco de casa y pueden alimentar bien a sus hijos no tienen que estar matraqueando a la gente ¿me entiendes? o el funcionario público en vez de pagarle un millón de dólares que no le alcanza ni para hacer un mercado mucho menos para todo lo demás que necesita oye, gana un buen sueldo entonces no tiene necesidad de ponerse a hacer cosas que no debe ser porque a veces no es que la gente a ese es un ladrón no es así, no es tan fácil decirlo así muchas veces son los mismos mecanismos de la vida que llevan a las personas que buenas en esencia a hacer cosas que no están bien pero tienen que sobrevivir entonces la idea es crear un sistema que haga que eso sea absurdo que no tenga sentido hacerlo la educación por ejemplo en países como Singapur en países como Suiza en países como Chile un maestro gana una fortuna y ser maestro es quizás la posición social más importante que puede alcanzar a una persona un profesor universitario bueno, mi cuñado es catedrático de la Universidad de Zurich le dieron la residencia en 6 meses en 6 meses ¿por qué? porque es profesor universitario y lo tratan allá como si fuera una especie de rey porque es profesor de universidad entonces, bueno a eso es a lo que hay que ir a darle valor a lo que tiene valor y remunerarlo bien y todo eso se puede hacer con la misma gente que tenemos ahorita sacando de esa gente lo mejor poniéndolos en circunstancias que los estimulen a sacar lo mejor de sí mismos como los equipos deportivos de repente tienen un mal manager y una estrella ahí pero están todos desestimulados no se que eso no llegan los entrenamientos pierden los partidos se emborrachan no se que de repente llega un manager que de verdad si es bueno inspirador y si bueno el tipo que se emborrachaba que se trasluchaba que no le hacía el ejercicio que no hacía la cosa se transforma en Michael Jordan eso pasa eso es así entonces bueno buscar liderazgo que promuevan esa cosa obviamente la diplomacia tiene que ser profesional y no partidista esas leyes que están sacando son todas leyes inconstitucionales porque eso está violando evidentemente el principio constitucional es que son esenciales como Dios Santísimo la libertad de creer la libertad de presión la libertad de intelectual de todo la libertad pues entonces esas leyes son inconstitucionales hay que sacarlas de mano se ha que ahorrarlas y eso se puede hacer igual enfocando que con un liderazgo y obligando que eso suceda y eso se tiene que hacer el primer día por eso yo hablo inclusive de estados de excepción porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer inmediatamente el tema de la delincuencia se responde a la punta a la delincuencia militarizando la ciudad así como se oye esos militares que no están haciendo nada ahorita por ir a trabajar de verdad como está haciendo Santos en Colombia por eso no va a Bogotá a Bogotá es una delicia ahorita pero en cada esquina no ve un soldado con su fusil y cuadrado como un póster en cada esquina a Bogotá bueno, hacer que hacerlo aquí también militarizar las calles y darle por supuesto mano de una delincuencia pero entendiendo su razone de ser entonces también aplicando política pública ¿no? que hagan que bueno que la delincuencia cada vez sea menor que no haya incentivo a la delincuencia y que los ambientes en donde la gente que nazca sean ambientes dignos porque oye que se le puede pedir a una persona que nace en un sitio donde llevando su bolsita de comida le puede tener una bala porque hay una guerra y hay unas pandillas ahí desatadas como pasa a la india casi todo abre el carácter no puede ser porque le pega un tiro ahí y pasa tres días de su cuerpo tirado en la calle un niño que ve eso que tipo de conciencia puede generarse entonces eso no se puede eso no puede existir eso no puede existir eso no puede existir yo no sea por eso fundía la construcción de la ciudad es como una prioridad inmediatamente desarrollar ciudad y borrar esos esos ranchos del mapa lo más rápidamente posible lo más rápidamente posible llevando a la gente que vive en esas condiciones por cosas que muchas veces escapan a su voluntad en la mayoría de las veces por llevarlas a vivir a sitios dignos y eso va a reducir automáticamente la delincuencia por supuesto también hay unas políticas carcelarias que hay que implementar unas políticas judiciales que hay que implementar unas políticas educativas y de salud que hay que implementar por eso todo es complementario pero siguiendo gravitando un mismo honor que la excelencia entonces por eso es importantísimo buscarse la gente competente para hacer las cosas para que lo hagan rápido yo quiero unas cárceles modelos bueno, tengo que traerme la gente que administra esa cárcel en los Estados Unidos que están en la mejor cárcel en el mundo pero vamos a traernos a esa gente que no haga esas mismas cárceles aquí y que las administren aquí que sean ellos los administradores y pasa lo que pasó aquí con las empresas petroleras al principio quizás los administradores son extranjeros pero con el paso del tiempo con un tema de costos comienzan a ser nacionales en 1922 todos los empleados excepto la mano más obrera de las empresas petroleras era extranjero en 1975 con la estatización del petróleo todas esas empresas extranjeras en su inicio Exxon, Shell todas estas empresas el presidente pagado era venezolano todo era venezolano porque bueno hay un proceso de entrenamiento de estar ahí y hay un punto en que bueno la empresa se transforma en una empresa completamente nacional autóctona sector informal de la economía básicamente con incentivos y con oportunidades sector informal es básicamente gente que no tiene manera de insertarse en mecanismos formales porque no tiene la oportunidad para hacerlo que tiene demasiadas trabas demasiados obstáculos entonces no tiene sentido para esa gente entrar en la formalidad que no pueden no podrían tener cómodo no tienen cómodo no podrían no tienen el capital no tienen la estructura no tienen el sistema pero si nosotros establecemos políticas públicas que promuevan por ejemplo un plan inteligenio que le creen a los pequeños empresarios empresarios de una persona de dos personas para que comiencen a insertarse en un mecanismo institucional de funcionamiento la gente lo va a hacer encantar a la vida porque le va a ir mejor porque entonces empieza a tener su seguridad social empieza a tener su entorno mucho más protegido un retiro una cosa segura porque no que de repente vive al día y si no vendió la cosita que te está vendiendo no tiene cómo alimentar a su hijo en la noche no puede ser esa informalidad es producto precisamente de todo el colapso institucional que tenemos y hacer las cosas mal pero en la medida en que empecemos a hacer las cosas bien fortalecamos las instituciones y generamos oportunidades de inversión en Venezuela la informalidad va desapareciendo naturalmente eso no hay ni siquiera que forzar eso es una cosa que sucede automáticamente en la medida que existe el escenario que lo permita primero entonces lo que hay es cumplir el escenario que permita eso y eso parte de todas las cosas que en Nueva York la política para la inseguridad las relaciones de Estados Unidos China obviamente bueno creo que ya lo contesté pero China es un mercado extraordinario hay mucho que se puede hacer con los chinos el tema que se haga bien el fondo chino que viene que viene denunciando por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez que lo hace muy bien además la denuncia ha sido muy afundada eso es una trampa y además es ilegal lo que está haciendo el gobierno está violando la ley en el caso financiero del Estado está dándole la vuelta al proceso que se le exige al Estado por el endeudamiento precisamente para no pasar para no rendir cuentas entonces para evitar las políticas las leyes del endeudamiento que existen que son estrictas y implican un control se creó este fondo para que fuera el ministro exclusivamente desplazado eso es corrupción del conjunto de vista y una violación directa a la ley y por supuesto un compromiso terrible a la reserva del país se está hipotecando el contrato sale de la EPS haya superado 100 millones de dólares y tú eres una empresa que está quebrada que no tiene fuga que hay que tener esa panamia es terrible lo que está pasando o sea eso es la empresa del Estado y todos los venezolanos ¿y cómo se administran esos 30 mil millones de dólares? ¿en qué están? ¿a dónde se fueron esos 30 mil millones de dólares? ¿quién se los embosilló? ¿cómo lo gastaron? eso no puede pasar eso debería tener todo el país prendido entonces nos estamos acostumbrando a ese tipo de cosas eso es una eso es una una sanganería un crimen que está cometiendo el Estado el gobierno eso es una realidad eso no se trata de una discusión ideológica ni política ni nada se están violando las leyes se están violando la constitución se están violando los principios democráticos y que sorprenden los países civilizados por Dios ahora una relación con los chinos bien hecha maravilloso una serie de gozo extraordinaria con los chinos la cosa es que se haga bien bueno el excesivo partidismo que hay en Venezuela es producto de nuestro retraso como nación y precisamente el secuestro de la sociedad los partidos muchas veces se transforman en las fuentes de... es un texto de mucha gente y entran en un tema de... 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 de perversión por el clientelar muy negativo promueve mucha corrupción mucho facilismo muchas cosas que estamos hablando mucho favoritismo mucha necedad mucha cupidez mucha falta de mérito pero eso es producto del... del retraso de la sociedad mientras más retrasada una sociedad más suceden este tipo de cosas uno se va a... a los países civilizados desarrollados industrializados en el caso de Estados Unidos que están en elecciones ahora los partidos de Estados Unidos son partidos que están conformados no por partidistas no por gente que vive del partido son gente que tiene su trabajo su empresa su profesión su cosa pero tiene bueno es más... uno es más conservador el otro es más liberal el otro es más... piensa que tiene que haber más intervención del Estado el otro piensa que tiene que haber menos y entonces así en un momento electoral bueno manifiestan sus... sus preferencias pero no viven de eso no viven de eso y muy difícilmente uno verá jamás un senador de los Estados Unidos que no tenga un dineral ya de por sí creado con su trabajo es muy difícil ver a un senador de los Estados Unidos que no tenga una fortuna personal propia creada con su propio trabajo y así con cualquier caso que uno vea inclusive también en Europa en Europa se ve más... una perversión porque también los niveles de desarrollo son distintos pero por ejemplo en Alemania no se ve lo que se ve en España en España se ve más que... más parecido a esto pero sin embargo España ha cambiado muchísimo hoy en día está mucho más abierta al progreso independientemente del estancamiento que habían sufrido en los últimos años producto precisamente de una fórmula equivocada muy parecida a la que se ha implementado aquí y ahí están los resultados catastróficos en los últimos años esas cosas no son casuales y son los mismos españoles los mismos españoles cuando tenían la fórmula que era bueno se estaban transformando en el principal país de Europa le cambiaron la fórmula parecida a esta y ahorita uno parece más retrasado a Europa es la misma esta los españoles son los mismos lo que cambió fue la forma bueno las relaciones por supuesto con... 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 eh... yo lo conozco muy cercanamente porque mi... mi abuelo durante muchos años fue la... eh... el que negociaba todas las relaciones limítrofes de Venezuela quizámente en el caso de Colombia en el caso particular de él y... conozco muy de cerca ese problema muy de cerca muy de cerca y evidentemente este... aquí lo que se necesita es contundencia y buena diplomacia con relaciones internacionales son vidas con mucho más inteligencia porque ya no se trata de establecer una guerra ni mucho menos y ya... el conflicto se ha complicado de tal manera que quizá cosas que se podían hacer hace 30, 40 años ya no se pueden hacer hay que reconocer también una realidad socioeconómica política y humana que está ahí a la que no se le puede dar la espalda a menos que uno entre en guerra y la idea no es entrar en guerra entonces yo sí creo que quizá con unas relaciones diplomáticas eh... más inteligentes promovidas por profesionales más preparados se podría reivindicar mucho más los derechos de Venezuela sobre ese territorio pero eso sí esos derechos están ahí hay que reivindicarlos y hay que exigir lo que hay que exigir y hay que ponerse muy duro y hay que tener una capacidad por supuesto de... de... es decir que si no se cumplen ciertos parámetros entonces ahí sí uno tendría que recurrir a... a la fuerza pero eso se evita con una gran diplomacia y las grandes diplomacias son llevadas a cabo por hombres y mujeres bien preparados capacitados para eso la razón de ser que hemos perdido tanto en ese sector es porque nuestra diplomacia en los últimos años ha sido una diplomacia llevada por... 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 y... la... la cancillería de los países con los que estamos lidiando en el caso de Colombia la cancillería de Colombia es una cancillería hiperprofesional en el caso de Brasil la cancillería de Brasil es hiperprofesional un diplomático brasileño un diplomático colombiano es una persona que domina idiomas y tal y... o sea... gente de mucha altura intelectual y entonces ahí están los resultados si nosotros queremos reivindicar nuestros derechos tenemos que empezar por eh... hacerlo con gente competente para lograrlo y si no no lo vamos a lograr podemos tener el derecho pero no vamos a dar patadas del hogar o sea... no vamos a tratar como imbécil que es el trato que nos están adorando nos están depreciando de una manera verdaderamente eh... falta de respeto de una manera inaceptable pero en cierta forma lo hemos buscado porque no fue toda gente ahí o sea... uno ve... el caso por ejemplo de Condoleez Arraig me viene a la mente porque acaba de publicar un libro sobre su memoria en el caso de Blanco de Condoleez Arraig cuando nació como canciller de los Estados Unidos al lado de un personaje que en su formación ha sido ser sindicalista en una empresa pública de transporte que no tiene mayor mérito que eso no puede ser entonces por eso es que muchas veces vienen esos odios hacia esos países en el fondo lo que esconden es que ese problema es un resentimiento una cosa que claro va a sentar una escena a este señor con Condoleza Rice, ¿de qué van a hablar? ¿de qué van a hablar? ¿de qué van a hablar? de cine, literatura de música, de historia, ¿de qué van a hablar? no tienen de qué hablar entonces viene este individuo se sienta a una cena con Condoleza Rice a sentir inferior bueno, ¿por qué se viene a sentir inferior? porque lo es porque lo es en el punto de vista intelectual y eso hay que entenderlo, Dios mío, Santísimo porque no se trata de ser sectario, clasista todo lo contrario uno es eso, cuando uno reconoce el mérito de la gente porque precisamente, cuando uno es verdaderamente justo en la vida, es cuando uno reconoce el esfuerzo y el mérito del otro, entonces si alguien habla ruso y yo no hablo ruso yo tengo que entender que si yo veo la Unión Soviética que tiene que hablar es que habla ruso, no yo ah no, te voy a sentir mal porque no me dejan hablar mismo, te dejan hablar porque tú no hablas ruso hablar es que habla ruso es tan simple como eso entonces hablo de superioridad e inferioridad en esos niveles nivel de preparación profesional porque en esos niveles se puede hablar en esos términos obviamente no es lo mismo Carl Lewis corriendo 100 metros plano que yo corriendo siempre en otros planos es inmensamente superior a mí y inmensamente superior a mí yo tengo que reconocer eso y por eso yo como ser humano soy inferior pero su competencia superior a la mía para las olimpiadas en esos planos entonces lo mismo pasa con el tema profesional el tema académico el tema en todos los aspectos si ustedes quieren ser diplomáticos fájense a ser diplomáticos y entonces sean como los colombianos o menores que ellos y entonces siéntense a una mesa discutiendo todo esto con ellos y muestren su logro como ellos muestran los de ellos y no entonces ay mira porque empieza a insultarlos empieza a repudiarlos y a despreciarlos porque tú no lo tienes entonces tampoco te digas señor admira si tú no lo tienes admira al otro y si quieres tenerlo fájate para tenerlo pero no desprecias al otro porque lo tienes tú porque eso se llama envidia y la envidia es lo que muchas veces destruye al mundo y muchas veces las relaciones internacionales especialmente países salvajes como el que desgraciadamente estamos viviendo ahorita nosotros en nuestro propio país están muy movidos por eso entonces lo dibujan con ideología temas así, estrambóticos pero en el fondo lo que ocurre es eso ¿cuál es la rabia de Estados Unidos? acuérdate de que ¿por qué? ¿cuál es esa rabia? o la rabia hacia un país como Alemania o la rabia hacia un país como Unilateral ¿por qué? ¿de dónde viene eso? le meten una bomba por ejemplo se reúne el grupo de los ocho en Londres y cantan en un concierto con el Don John y se vuelan con una estación de metro unos terroristas ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen eso? porque los ingleses ¿qué están haciendo los ingleses? para que le metan una bomba a su subterráneo y maten a niños, mujeres y tal ¿qué es eso? ¿qué mueve esa rabia? entonces bueno hay que entender también un poco del ser humano y la naturaleza humana para comprender que muchas veces no se trata de eso de un tema de ideología y tal sino un tema existencial humano de rabia, de cosas lleva a la política lleva a la política muchas cosas que uno ve en sus relaciones interpersonales bueno, lleva a la política entonces hay que tener mucho cuidado de eso y eso se neutraliza con ciudadanos meritóricos porque a medida que la gente se faja y logra objetivos en la vida esas cosas pasan a ser totalmente intrascendentes esas rabias, esos odios o al contrario uno más bien busca rodearse de gente muchísimo mejor que uno porque estás en la continua búsqueda de la excelencia de ser mejor persona mejor profesional entonces no te va a rodear gente te va a rodear gente que te ayuda a subir no va a bajar no a enterrarte que eso es lo que pasa con los medios que buscan reunirse con gente que no les haga sombra y por eso que tú ves que como ustedes ven que los gobiernos de países poco avanzados generalmente los ministros son gente de eso que no se ha como el congubierto es así porque el líder principal necesita estar rodeado de mediocridad porque tiene tantas carencias que si se reúnen con gente que no sea así inmediatamente esas carencias salen a fructa y se siente inferior eso lleva a las políticas públicas a la diplomacia a las relaciones internacionales bueno es lo que estamos viendo actualmente pero si tú tienes una sociedad meritoria tú tienes gente por ejemplo en los Estados Unidos una condoleza a raíz que llega a ser canciller a los Estados Unidos habiendo nacido en las condiciones menos ventajadas que se pueden hacer pero se bajó una sociedad que le permitió si tenía algo de talento y disciplina y capacidad de trabajo llegar a donde le diera la gana de llegar uno de los astronautas de la NASA muchos de ellos nacieron pobres y llegaron a hacer eso astronautas de la NASA pues ya viajaron en el espacio y ya tenían miles de millones de dólares en su comando no vale es que eso es y uno ve la gente que va para West Point en Estados Unidos entra West Point hay que ver hay que ver a echarle ojo lo que es entrar West Point hay que ver lo que es entrar ahí o la gente ahora de Obama por ejemplo no Obama tiene mucha carencia del punto de vista de su concepción de Estado pero Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos o él después de haber tenido una trayectoria intelectual sumamente meritoria sumamente meritoria en la escuela por ejemplo de Derecho de Harvard haber sido editor de la revista de Derecho de Harvard tiene que haber sido una estrella por tu vida y haber sido el mejor estudiante de la escuela de Derecho con 20 promedio y además ser atleta y además tener mil cosas de actividad multidisciplinaria porque si no no llegas a esa posición no llegas a más porque la competencia es muy alta y por eso uno ve los países latinoamericanos que están tan incluidos de estos resentimientos uno ve la lista de las primeras 200 universidades del mundo y no hay una sola latinoamericana ¿por qué? ahí estaba leyendo un libro que se lo recomiendo de acá de Sergio Oppenheimer que se llama Basta de Historias que precisamente analiza las fórmulas educativas que están implementando los distintos países del mundo entonces pone los casos de los países tipo Singapur entonces como se sorprendía iba de repente a la escuela de Singapur y veía que los niños estaban estudiando 14 y 15 horas diario y cómo se fajaban pero entonces presentaban los exámenes de matemática a nivel mundial y sacaban las mejores notas sacaban 6 sobre 6 8 sobre 8 y veían los latinoamericanos todos 3, 2, 1 no sé qué pero todos se sentían la tapa del fraco y es una de las cosas que menciona Oppenheimer que en una conversación que tiene con Bill Gates que Oppenheimer le menciona a Bill Gates las maravillas que él está sintiendo del sistema educativo latinoamericano y Bill Gates le dice tú estás loco estás hablando tú eso no es así entonces le explica por qué no es así entonces le dice uno de los problemas que ustedes tienen es que ustedes se creen en la tapa del fraco mientras que nosotros siempre sentimos que nos estamos quedando en el camino que nos falta algo que no hemos llegado donde tenemos que llegar y entonces estamos en continuo búsqueda de mejorar porque nunca nos sentimos que somos la tapa del fraco todo lo contrario siempre pensamos que nos estamos quedando atrás y entonces Oppenheimer analiza todas estas sociedades que han avanzado y ve efectivamente que hay como con un denominador esa aproximación filosófica a la vida de sentir o que te la comiste y que eres el más chévere perdóname la palabra el más rechotó ah pero entonces eso tienes un Chávez que eres eso y ahí tenemos el suelo o tenemos de repente una Angela Merkel en Alemania que suma un lado en química pura y habla como siete de hombres una Angela Merkel en Alemania y por eso es canciller de Alemania porque si no no hubiera sido canciller de Alemania es que es así entonces hay que promover ese tipo de valores ese tipo de méritos ese tipo de incentivos ese tipo de de filosofía en el país y hacia eso tenemos que trabajar y en el debate político en la discusión pública este tema tiene que estar en el centro de la discusión porque este es el tema si queremos cambiar este tema cultural y esta cosa que estamos hablando bueno parte por discutir toda esta cosa abiertamente y decirla sin ningún problema sin miedo al que dirán o al que va a pasar no decirlo hablarlo y bueno y en general un debate de ahí en torno a esta cosa porque obviamente nadie se va a sentir que tiene la gran mano uno tiene su propia verdad pero como tú pretendes que esa sea la verdad de todo no sé si me quedó algo pero ya lo respondimos todo un abrazo aplausos 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 aplausos